No hemos tenido, más que las declaraciones que son públicas, que todos conocen, de la gobernadora con respecto a esta convocatoria. Por supuesto que si el gobierno provincial convoca a los intendentes, yo no tengo duda que el intendente Huoto va a asistir. De hecho, siempre que fue convocado, las escasas veces que fue convocado, concurrió. Así que no habría motivo, más allá de las públicas diferencias que tenemos con el gobierno provincial, en concurrir. De hecho, el diálogo estaba manteniéndose luego de mucho tiempo de estar cortado, en los últimos meses del año. Y ustedes saben que se rompió cuando nos enteramos que el gobierno provincial, a través del AREF, había presentado esta declaración de certeza ante el Superior Tribunal por el cobro del impuesto inmobiliario. Eso no estaba en ninguna conversación. Así que, bueno, eso motivó, por supuesto, nuestra sorpresa. Y nunca más fuimos convocados. Así que, sí, en cuanto el intendente sea convocado, seguimos reclamando lo que nos adeudan de coparticipación. Así que, gustosos y ansiosos, iremos a esa mesa, irá el intendente a esa mesa de negociación o de diálogo, como se la quiera llamar, si la gobernadora la convoca. Desde entonces, esta postura municipal, estos temas que nos relataba usted, ¿van a ser tema de agenda entonces? Sí, por supuesto que el primer tema de agenda es el tema de la coparticipación. Y el segundo tema, en paralelo, diría yo, es este intento del gobierno provincial de querer quedarse con el cobro del impuesto inmobiliario por parte del municipio de Ushuaia. Y también por parte del municipio de Río Grande. Así que son temas centrales. Después hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la gestión de distintas áreas, que en muchos casos se han cortado. Y la verdad es que nosotros quisiéramos que se reanude porque son temas de interés común para ambos estamentos del Estado, pero centralmente para los vecinos de la ciudad de Ushuaia. Gracias. 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 Gracias.